Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas son Oye, pero que bonitas son Lindas son, chulas son Bonitas son, lindas son Lindas con tu brazo, así son Las caras lindas con maqueta Este tigretón, vacilón Con tu riqueto, vacilón Con tu corazón, jodermelo Para las caras lindas de Jorgen Torres Dile Mario Que lindas, que lindas, que lindas Que chulas que son Bonitas, que son Bien bonitas, chulitas que son Lindas son Caditas lindas, lindas son Lindas que son Lindas son Pero que lindas son, pero que lindas son Lindas que son, lindas son ¡Ponte! ¡Muyas caras lindas! Pero que lindas, que lindas son ¡Muyas caras lindas! ¡De Latinoamérica! ¡Muyas caras lindas! 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 Soy un comelón, soy esclavo de la carne y del arroz Soy un comelón, que se come lo que quiera ¡Ay, ay, 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 ay! Este comelón, que les canta si me gusta el vacilón Este comelón, y qué clase de gordura Y aquí vengo otra vez, para meter mi nariz en tu nevera ¡Saca el handbag en el hot dog! Lo que yo quiera ¡Oh, oh, oh! ¡Batale esta madre perra! Es que hay en mí otra vez Lo que le ves Lo que le ves Lo que le ves Pero el neo-storn exodus sensuales con su único ruido es diferente Su sucia es en su irritación y ayuda a la extensión de la piel Con su sucia es una barrera Es claramente mostrado Para restaurar la piel de la piel En tres días Para cuidar de la cárcel Para la cárcel de la cárcel Para la cárcel de la cárcel Es claramente mostrado Para la cárcel de la cárcel Es claramente mostrado Descubre la diferencia ¡Va a la cárcel de la cárcel! Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos a cantar de comienza ¿Dónde están los salseros de la mata de Orocovi? Y ese coro Y dice Hoy en Terénico Mis mejores frejoles Vamos a escuchar Los salseros de Orocovi Dicen que son los mejores A mí me está que aquí en esta noche La muchacha Cantan más que los varones Ahora hombres me cantan Los salseros de Orocovi Pero canten con Los salseros de Orocovi Los salseros de Orocovi Tu amor es un periódico de ayer Que nadie va a procurar y a leer Sensacional cuando sale la madrugada Que a mediodía Ya no te sea confirmada Y en la tarde Mátería olvidada Tu amor es un periódico de hoy ayer En la tarde En la tarde Orocovi Y dice Espérate a leer Un periódico de ayer Oye Dice que todo sabe Ya yo no quiero leer Espérate a leer Un periódico de ayer ¿Qué te pasa? Estás llorando, tienes alma de papel Y para qué leer, un periódico de ayer Anda, apártate de mi vera, apártate de mi lado Y para qué leer, un periódico de ayer Y como el papel aguanta todo, así mismo te trate Y para qué leer, un periódico de ayer En el álbum de mi vida, en una página escondida, Lola Allí te encontré Ya va, triste y vacía Llorando una traición con amargura Por aquel que le decía, que era su amor y su locura A la vida le he enseñado demasiado Cometer el mismo error no le interesa Los amores que ha tenido le fallaron Y dejaron en el aire la promesa Y dejaron en el aire la promesa Y ya va, triste y vacía Llorando una traición con amargura Que era su amor y su locura Ella va, triste y vacía Fue que todo el mundo le falló Y ella no lo merecía Ella va, triste y vacía Su mamá se la aconsejaba Que no saliera con cantante Bomberro ni policía Y yo no decía Ella va, triste y vacía Yo la vi, llorando yo la vi Seguro, firme y decidido Buscando una mejor sonoridad Agujamos el sabor con el ritmo Blandole vida entre conjuntos musical Para el tren, a la frente En el frente vamos a demostrar Que lo nuestro no fue un golpe de suerte Somos hacha y manchete Y esa es la verdad Fuerte, fuerte A ti es que he venido a verte Fuerte, fuerte Tráete una conga y un congo Y a Dios que reparta suerte Fuerte, fuerte H y manchete Apurece el sonerito Y amárreme los gavetes Fuerte, fuerte H y manchete En la escuela donde los soneros Le dan el sello de inspección Soy yo quien es del marmete Fuerte, fuerte H y manchete Al lado y a nuestra emera Le tuve que dar su fuerte Fuerte, fuerte H y manchete No lo hice porque soy guapo Lo hice pa' que lo inventes Fuerte, fuerte H y manchete Apurece el sonerito Que me duele los guanetes Fuerte, fuerte H y manchete Ya la gente está cansada El mismo son son sonete Fuerte, fuerte H y manchete Yo cantan y organizado Y ellos cantan al carete Fuerte, fuerte H y manchete Cuando yo canto se entiende Y lo tuyo Lo tuyo es un majarete Fuerte, fuerte H y manchete Cuando se trepan conmigo Se pone como un tembleque Fuerte, fuerte H y manchete Cuando lo invito a cantar conmigo Amigo Se flecha como un comete Fuerte, fuerte H y manchete A mi no me meten las rabras A otro lado con su paquete Fuerte, fuerte H y manchete Apurece el sonerito Y montesen en mi flete Fuerte, fuerte H y manchete Mientras ellos jugaban con barrio Yo mataba a Totolita Totolita Con un tiravete Fuerte, fuerte H y manchete Para los alceros de oro Lo que les traigo es brilete Fuerte, fuerte H y manchete Para la gente comerido y corosal Se van a dar un banquete Fuerte, fuerte H y manchete A nadie le tengo miedo A nadie con su julepe Fuerte, fuerte H y manchete Si, te enseña pa' que dispare A otro lado con tu motete Fuerte, fuerte H y manchete Aquí yo vine a cantarte Yo vine a formar el brete Fuerte, fuerte H y manchete Yo tengo mi diccionario a diario Ayuda pa' que interprete Fuerte, fuerte H y manchete Vete Yo no te bote Agarre el motete Y vete Música 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 Que mucha pena me da Cada vez que yo me acuerdo De los rumberos famosos Que mucha pena me da Oh, ya no, murió ya no, ya no, ya no La muerte de Andrea Barón Alanga también murió Murió con mi Miguelito Murió Mulense y René Oh, ya no, murió ya no, ya no A la rumba yo no voy más Te digo yo no voy más Pues se fueron los mejores Y se fueron los soneros Mi amigo Tito Rodríguez y el negro Víctor Piñero Le digo yo no voy más Y aquí interpreto la rumba A quien yo tanto admiré De Cuba lo más grandioso El bravo Ben y More Ahí yo no voy más Tendido con sus barriles En los farceños y sus tres También dejó de escucharse El piano del gran René Chichero Yo no voy más Chichero Y esto es un homenaje personal Para los que fueron y siguen siendo los grandes Rumbero de tiempo De antes que le daban duro al cuero Ay, ¿dónde estarán los rumberos? Maristos rumberos, rumberos, rumberitos Rumberos, rumberos Ay, ¿dónde estarán los rumberos? Que alegraban a su gente con guagua, con callejero Ay, ¿dónde estarán los rumberos? ¿Dónde estarán los rumberos? ¿Dónde se fueron? Ay, ¿dónde estarán los rumberos? Los rumberos Los rumberos Los rumberos Los rumberos Corrumperos Corrumperos A la rumba yo no voy más, te digo yo no voy más El loco con su trabalengua, eso sí da pena vale Y de la Cuba preciosa, don Guillermo Portavalle Yo no voy más, que no voy más pa' allá Como dice el negro Moré, te quedo triste El reembeza fue mi pozo la veo, después el hija hizo la luz En el cielo están formando, tremendo y duro bayú Yo no voy más, yo te digo yo no voy más Sí, ya no Sí, ya no Sí, ya no Cansado, cansado, manelura En la bolona, con toda esa gente ¡Gracias! 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 Aическая Aprechendos mi爾 CF si quieres rue a Athoguiendo los primales de Venezuela Athoguiendo los primales de Venezuela Aô почти a dos primales y Tenezuela Y conmigo de la violencia de 192 Y conden 일era de 282 Y conmigo de la violencia de 1922 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video